Opiniones de la empresa Bridenformal Maravillosos vestidos, excelente servicio, buenos precios, un mal detalle, los BATILDE241 o SESTILDE225N asquerosos. Fuera de eso, muy recomendable. Un lugar bonito para encontrar ropa de dise, BATILDE241 a dores y por dise, BATILDE241 a ropa de noche, 15 a BATILDE241 o sin novias principalmente. Con gente con buena imagen y paciencia, aconsejan y dan comentarios sobre cada vestido, personal capacitado y buenas instalaciones. El detalle es estacionamiento, pero un buen lugar para variedad y precio. Gran variedad de vestidos, solo que si un poco alto sus costos. Gran variedad de vestidos, buenos descuentos, trato amable. Excelente Atensi, BATILDE243N, los vestidos hermosos. Muy bonitos vestidos. Mi vestido de novia me encantó.